¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y hoy, amigos y amigas, vamos a repasar con más detalle esta nueva escuadra que se viene con esta nueva temporada Solar Life Esta temporada 4, última temporada de este año 7, para la gente que no lo sepa, que el 21 de noviembre, el domingo Antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas, os quiero hablar sobre esta aplicación llamada TikTok Now Básicamente lo único que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación con el enlace que os dejaré abajo en la descripción Y con eso ya os dan 2€ completamente gratis Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión, os dan 7€ a vosotros y por supuesto a vuestros colegas Si pone algún código, ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo Una manera diferente de apoyarme, así que bueno, todo el mundo hacerlo, es completamente gratis Y nada, ahora sé que sí, seguimos con el vídeo, vamos allá Tendremos la revelación en este caso disponible, estaremos en mi canal de YouTube Y reaccionando a la presentación, a la revelación de todo el contenido que se viene con esta nueva temporada Lo estaremos haciendo en directo en mi canal de YouTube ese mismo día, domingo 21 de noviembre Y luego, como ya he comentado muchas veces, pues bueno, gracias a Ubisoft, gracias a Rainbow Six España Pues publicaré, como me han dejado probar en este caso la temporada, día de hoy también la puedo probar Y demás, pues bueno, tendréis todo el contenido principal, todo el contenido disponible con el que viene esta nueva temporada En vídeo, explicando cada cosa paso por paso, que yo creo que os puede interesar bastante Pero amigos y amigas, hace dos días enseñaron de manera oficial cuál va a ser la escuadra Como estas últimas temporadas Cuál va a ser la escuadra que va a representar esta temporada Solar Ride Ya lo vimos en su día, que se llamaba Ghost Eyes Y, pues bueno, en este vídeo vamos a ver imágenes que lo más seguro es que no hayáis visto A muy alta definición, a muy alta calidad, por así decirlo Donde vamos a ver con más detalle, pues bueno, a lo mejor en este caso Que operadores están, que en un principio no os habéis fijado que están estos operadores en esta escuadra Por así decirlo, ¿no? Así que vamos a ver el vídeo este Este vídeo la verdad que es la polla No, tiene sonido este vídeo aparte A ver Tiene sonido Es simplemente, es simplemente la habilidad de Mozi, ¿no? Pero aquí vemos, el vídeo es la polla, la verdad Es que me encanta, tío, este tipo de cosas que hace Ubisoft Lo peor es que no lo promocionan, quiero decir Este vídeo me lo he encontrado en Twitter por un creador de contenido inglés Y ya está, quiero decir Bueno, incluso, es que ni yo lo he encontrado, me lo han pasado Entonces, es como que no lo entiendo, quiero decir Ubisoft hace estos vídeos y no los publican No los publican, es que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno, el vídeo la verdad que está bastante, bastante guay Vemos, pues, desde en este caso la habilidad de Mozi A, como, mmm, bueno, sí, un, digamos, un, un túnel, ¿no? ¿Cómo, cómo es un esto? Un, joder, donde, joder, un túnel, no Hostia, un puto, un puto búnker Vemos como un búnker, como una zona cerrada, ¿no? Donde vemos todas las habilidades, todas las armas Que en este caso, pues, supongo que serán los operadores que están en esta escuadra A ver, cosas que vemos en esta imagen, en este vídeo Bueno, lo primero que todo, vemos la habilidad de Zofía Vemos, eh, este cuchillo realmente no sé de quién es Eh, vemos la pistola de caballera Vemos el, en este caso, francotirador de glaz El cuchillo, en este caso, cero Su armamento, su habilidad No, su armamento, no, perdón, su habilidad Eh, esto diría que, que bueno Es de un, de los nuevos operadores Quiero decir, no sé si es de Zorombo O algo del estilo, pero esto también es una habilidad que he visto Que me suena Eh, luego, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos aquí el dron de flores Tenemos aquí, eh, la habilidad de Maverick El suplete Vemos aquí diferentes armas que realmente no puedo llegar a identificar Cualquier cosa, abajo en los comentarios, amigos Por cierto, eh, por supuesto Eh, me lo podéis dejar, eh Esto al final, eh, hago este tipo de vídeos Para que vosotros, pues, veáis cosas Que a lo mejor yo no comento o lo que sea Y quiero que obviamente os deis vosotros cuenta Y me digáis Oye, Pablo, ¿por qué no has comentado esto? Oye, Pablo, ¿por qué realmente no te has parado a mencionar? ¿Qué puede ser esto? Lo otro y tal Son cosas que hago aposta Y que creo que abajo en los comentarios vosotros os deis cuenta Y me lo digáis, ¿no? Porque a lo mejor, pues, son cosas que obviamente veréis Este mismo día 21 de noviembre, ¿no? Así que, bueno, realmente Vosotros mismos, eh, si estáis atentos Eh, os daréis cuenta, ¿no? Vemos también la habilidad de Lesion por aquí Vemos también diferentes discos y demás Que realmente no sé lo que son Un reloj por ahí Esto realmente no sé qué es, sinceramente Esto realmente no sé lo que es La verdad Pero bueno, vemos cositas Vemos cositas También en este caso tenemos Una imagen bastante guapa Donde podemos ver, obviamente, todo un poco más Con mayor calidad Sin ser en este caso vídeo Y obviamente, pues, bueno Está como más amplia, ¿no? Vemos también la cámara de Valkiria por aquí Realmente las armas estas No sé lo que son A ver, yo creo que este arma Es el lanzaranadas O puede ser por el tema de la culata El arma de cero También puede ser el arma de cero Puede ser, puede ser, la verdad Eh, estos son como dos M4s No tengo ni idea Pero bueno Eh, está bastante, bastante interesante Sobre esta imagen, amigos y amigas No hay mucho más que comentar Eh, vemos diferentes tipos de habilidades Diferentes tipos de armamentos Esto realmente no sé lo que son Las cuchillas estas Ni esto tampoco Eh, pero bueno Supongo que con el tiempo En este caso lo sabremos Se lo iremos descubriendo, ¿no? Tenemos aquí más cositas A ver, con esta página Amigos y amigas Eh, en esta página Vamos a ver más imágenes Vamos a ver más cositas Que a lo mejor Pues no os habéis fijado Aquí vemos un poco más Con mayor calidad Desde más cerca Lo que puede llegar a ser esto Esto realmente no sé lo que es Os lo digo completamente en serio, ¿eh? Esto puede ser la habilidad Ah, claro Esto puede ser la habilidad de Mozi, ¿no? Tipo con lo que tira el este, ¿no? Sí, esto puede ser la habilidad de Mozi Lo que pasa es que ese icono de ahí Como nunca lo he visto Ese logotipo Pues no sé realmente lo que es, ¿no? Aquí vemos un poco más de cerca Pues esto, ¿no? El armamento en este caso La habilidad, perdona De cero El francotirador de Diría que es el francotirador de Glaz, ¿no? Yo creo que este Obviamente por el tema del cargador y demás Es el francotirador de Glaz La verdad Vemos aquí un poco más Lo que es la cámara de Valkyria Un poco más de cerca También vemos el Mozi En este caso Más habilidades por aquí Y bueno, realmente esto sería todo ¡Uh! Me pensaba que había más Fíjate lo que te digo Me pensaba que había más cositas La verdad Pero no Pero no Esto ya es De lo otro que vimos en su día Lo del tema de Del equipo, ¿no? De Nighthaven En su momento Ya le echamos un vistazo Pero sobre esta Sobre esta escuadra Ghost Eyes De momento Las imágenes que hay Son estas Fíjate Me pensaba que había más La verdad Tipo más abajo Pero no Literalmente solo hay Solo hay estas Así que nada Vosotros ya abajo en los comentarios Me dejáis ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Si no el vídeo este La verdad Me parece bastante Bastante guapo Y nada Ojalá tío Ojalá que Que tipo Al final Esto va a acabar En una cinemática Donde vamos a ver Pues bueno Como en este caso Lo más probable Un enfrentamiento Un enfrentamiento Perdón Entre todas las escuadras Que estamos conociendo A día de hoy Tenemos la escuadra De Nighthaven Tenemos la escuadra En este caso De Wolfward De Doc Tenemos la escuadra Que va a llegar Con esta temporada Ghost Eyes Y en este caso La escuadra Del 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 Freakiste Que no me acuerdo Ni como se llama Del Harry Creo que era Que no me acuerdo Ni como se llama Creo que era Rebus X ¿No? Entonces a día de hoy Tenemos tres Cuatro escuadras Que como digo Yo creo que esto Al final va a terminar En algo fuerte Y yo creo que se Avercina una cinemática Modo historia Del juego Dentro de bastante Bastante poco Esto os lo digo Completamente en serio Que no sé Absolutamente nada Sobre esto Pero de verdad Ya solo por la temática Y por como están Enseñando las cosas Yo creo que llegará El punto En que seguirán En este caso Con la historia Del juego Con este tipo De mini historia Que tenemos A día de hoy En el R6 Lo último que vimos Fue como el equipo De Nighthaven Si va por su cuenta Con Ela Con Smoke Y demás Con Kali A la cabeza Y poquito más Realmente Tampoco hemos visto Mucho más Hemos visto Alguna cinemática Y demás Pero tampoco Hemos visto La historia real Por así decirlo Realmente Algo más ¿No? Pero bueno Veremos a ver Que pasa en un futuro Veremos a ver Que ocurre Como digo El día 21 Es la revelación Presentación De esta temporada Tendréis todo el contenido Aquí en mi canal De Youtube Así que bueno Todo el mundo Si te gusta el R6 Suscríbete al canal Deja un like A este vídeo Activa la campanita Ahora más que nunca Y nada gente Nos vemos en la próxima Quería subir esto La verdad Para tenerlo Porque creo que es Bastante curioso Y al final Es información Más al detalle De lo que viene Con esta escuadra Así que un placer Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao